Buenas tardes mis amigos, hoy vamos a hacer un nuevo té con jengibre, limón y un poquito de café. Vamos a limpiar el jengibre, picarlo para ponerlo a hervir. Amigos, después del listado, pasamos aquí a la estufa. Eso está todo lavado, tiene que lavarlo, pero en mi cabeza, ahora. Entonces vamos ahora con el limón. Es el primero de limón. Amigos, gracias. Tenemos cinco minutos ahí para que lo taque hierba. Este, mis queridos amigos, yo les voy a pedir que compartan el video, que lo compartan en todas sus redes sociales, porque yo sé que hay gente que necesita ver este video. La gente que necesita, quiero comentar algo, para algunos seguidores que me han escrito, en privado. Que me enseñan esto, lo que lleve este, me voy a tomar esta pausa. Mira el señor, mira el señor, mira que es fácil. Se describió, verdad. Entonces cómo la unimos, o con ega o con cinta. Entonces, así mismo la gente Cuando usted quiera hacer un cambio en su vida Usted tiene que guardárselo a usted Estamos en un tiempo que debe de guardárselo a usted ¿Sabes lo que digo que tiene que guardárselo a usted? Porque cuando usted le dice a cualquier persona de confianza Ah, yo quiero ponerme a adelgazar, no a rebajar Porque este canal se llama adelgazar Ah, yo quiero ponerme a adelgazar Porque yo vi un canal en YouTube Y vi la transformación que tiene ese joven o ese hombre ¿Sabes lo que le dicen? Eso no es un truco Eso es falso, no te pongo a hacer eso Porque ya tú engordarte, ¿para qué tú vas a hacer eso? Usted misma era porque tiene que tomar su decisión usted De cambiar su vida Porque el otro lo quiere ver bien Pero nunca mejor que ellos Entonces, la decisión es suya Es suya, en verdad Usted es su consciente, usted dice No, yo voy a rebajar Haga ejercicio como usted puede en su casa Que más adelante, ah, tengo Si llegamos a 200 suscriptores Voy a hacer un video, un pequeño video de mi rutina Como yo hago, mi ejercicio en mi casa Que no necesito el gimnasio Entonces, comer saludable Usted puede elegir cualquier video de lo que yo tengo aquí en mi canal Y durar 15 días haciendo y va a dar el resultado Cualquiera de los videos Jugo Jugo verde O su té O café Con limón Como usted quiera O este que estoy haciendo Café Jengibre Y limón Pero usted toma su decisión Comer saludable Cero refrescos Cero harina Cero agua saborizada Que la decisión es suya No se lleve de la gente Cuando yo comencé Y ahora se han quedado sorprendidos Yo le digo a usted Y le he solto Que hagan lo mismo Una decisión suya Personal Aquí Estamos aquí Está lloviendo Y luego Vamos para acá y ah sólo es rico gracias a un poco que hace una buena cantidad pero vamos, esto es opcional pero esto amistad de mi ha visto los videos me han hablado que es porque yo he hecho café el café le quita la ansiedad ese deseo de comer excesivo el café parte también que ayuda a quemar calorías yo le llevo yo le echo su tacita pero opcionar ahora va a durar más tiempo para usted desgazar porque usted va a quedar con su ansiedad y su deseo de comer compártanlo por todas sus redes sociales vamos a ayudar el canal voy y le repito si llegamos a 200 suscriptores le voy a hacer un video con mi rutina de ejercicio se lo tome en la mañana 20 minutos de desayunarse y en la noche esto es una lipo y más para las mujeres pasemos una tarde cze throwing i Pasemos la tarde.